Ya huele a Navidad, ya todos queremos tener nuestra casa con nuestro arbolito, nuestras luces, que además es una actividad que desarrollamos en familia. Les invitamos a que vengan a cortar su árbol de Navidad. Este año habrá puntos de venta donde podrán adquirir, aquí se pondrán a la venta, se venderán más de 14 mil árboles de Navidad y 150 mil plantas de Nochebuena. Esto no es solamente una tradición, es una declaración de nuestra habilidad para celebrar mientras respetamos nuestro medio ambiente. Tlalpa, te cumplimos y seguiremos cumpliendo.